Bienvenidos al ciclo de entrevistas salida laboral. En este programa te acercamos la mirada académica y la del mundo laboral en relación a las distintas carreras que dictamos. En este programa te contamos de qué, cómo y dónde trabaja un graduado de cada una de las carreras que ofrecemos. Soy Juan Acevedominio, el director del Centro de ILAM. Hoy vamos a hablar de la salida laboral del graduado en la licenciatura en negocios digitales y para ello nos acompaña el experto en la materia, Julián Legaspi. Julián, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Hola Juan, hola a todos los que estén asistiendo. Es un gusto. Gracias Julián por estar, por venir. A ver, cómo empezamos esto, ¿no? Por el principio. Por el principio. Tenemos media hora, así que si querés empezar por la mitad, vamos a ir más rápido. Es verdad, es verdad, es verdad. Bien, Juli. Yo te considero, ¿no es cierto? Un joven talento, ingeniero, industrial de regional Buenos Aires, ya como naturalizando toda esta cuestión de lo digital. De hecho, te conocí así en ambientes digitales, implementando soluciones digitales. Yo viví en el 90 algo que se llamó reestructuración, que tenía que ver con concretamente trabajar en cómo podemos hacer lo que estamos haciendo, pero mejor, ¿no? Entendiendo que eso fue reestructuración, ¿cómo me explicarías a mí lo que quiere decir transformación digital, que entiendo que es tu área de expertise? Bueno, está muy bueno el ejemplo. La transformación digital tiene que ver con evolucionar en una empresa o también en una institución pública por medio de tecnología, ¿sí? Pero esto se hace en tres patas principalmente, que son la pata de la tecnología, lo más obvio, la pata cultural, o sea, tenemos que cambiar cómo trabajan las personas, cómo piensan, cómo definir sus objetivos, cómo medir su desempeño, y después a nivel proceso, o sea, la tercera etapa, ¿no? O sea, que es como un poco el pegamento entre estas dos, ¿no? Entre la tecnología y las personas, cómo interactúan por medio de su gestión y sus procesos. Tecnología, personas y procesos. Ok. Si las tuvieses que ordenar en términos de dificultad, ¿cuál pondrías primero? Depende mucho de la institución. Si trabajas con una empresa por ahí más joven, una empresa startup, donde por ahí joven, digo a nivel empresa, no hablo específicamente de las personas, tienen una cultura más nativamente digital y nativamente de revolucionar, ¿sí? O sea, de estar cambiando y de adaptarse al mercado, ¿no? Porque en eso surge, ¿no? Un cambio en el mercado donde vieron una oportunidad de ofrecer algún producto, algún servicio que pudiera cambiar lo que hay. Entonces, si es culturalmente, podría ser bastante complejo en lo que es una empresa grande, una empresa con bastantes años de antigüedad y también a nivel proceso puede ser más complicado. La tecnología va a ser siempre segundo respecto de lo que son los objetivos del negocio, ¿sí? O sea, eso lo vamos a decir acá y en cualquier lugar donde vayan a hablar de transformación digital. Primero vienen los resultados del negocio, nosotros esperamos los objetivos del negocio y hacia atrás traccionamos todo lo demás, hacia atrás traccionamos qué metodologías vamos a usar para evolucionar tecnológicamente, qué tecnologías vamos a utilizar. Claro, claro, claro. Voy a leer algunos datos. En Argentina, de Argentina. El 80% de las empresas se encuentran en un proceso de transformación digital. 8 de cada 10 empresas se encuentran en algún proceso de transformación digital. El 50% de ellas, todo esto según un estudio de una de estas consultoras que se dedican a esto, ¿no? ¿Sabés qué deberíamos, después de los programas, poner todos los links de los estudios que usamos para que aquellos pudieran profundizar? Es buena esa, es buena, es buena. El 50% de estas dice que les falta talento digital. O sea, personas que sepan, o sea, que tengan la aptitud, habla de talento y no puede separar la actitud, ¿no? Sí, sí, obvio. Talento digital. Y el 46% también menciona que falta agilidad. Y vos lo acabás de nombrar. Estas empresas que son ágiles o que tienen incorporados la agilidad. Creo que agilidad y negocios digitales van de la mano. Nos comentás un poco hoy día de qué se habla cuando se habla de agilidad. Bueno, la agilidad hoy se utiliza mucho para hablar de lo que tiene que ver con metodologías de trabajo, metodologías ágiles, seguramente varias personas a las que nos están escuchando lo habrán escuchado mencionar. Pero acá lo podemos hablar en un sentido más amplio, ¿sí? Dos de las principales, digamos, cosas que se busca con cualquier proyecto digital es generar impacto y velocidad. O sea, qué tanto puedo generar para nuestra empresa y después qué tan rápido lo puedo desarrollar. Respecto de lo que tiene que ver con el talento, esto es muy importante porque, como bien lo hablábamos antes, el aspecto cultural es muy importante. Cuando decimos talento digital no quiere decir exclusivamente programadores, ¿sí? Eso obviamente cuenta como talento digital, pero cualquier persona en sus funciones que tenga, digamos, interés por la tecnología, que tenga conocimientos, que tenga herramientas de gestión más orientado al software, a la tecnología, a, bueno, a trabajar de manera ágil, van a ser talentos muy apreciados por las empresas. Por ejemplo, tenemos algún tipo de trabajo que existió desde siempre como un project manager, y puede tener un project manager más del tipo, por ahí, más tradicional, y un project manager que le guste más trabajar con los escambanes digitales, que trabaje con metodologías ágiles, ¿sí? Que tenga por ahí en su, como les suelo decir, en su bolsita de herramientas, tenga herramientas más modernas, por así decirlo. Absolutamente. Me llegó, yo creo que me lo compartiste vos, una data que me pareció interesante, la voy a leer concretamente. Dice, el crecimiento de empresas de tipo gacela supera el 20% anual durante tres años seguidos. ¿Explicas, por favor, qué son las empresas gacela? Sí, bueno, vieron que está esta tendencia de ponerle como estos animales. Empezó con las empresas unicornio. Claro. Y lo que pasó en el mercado un poco que las empresas... ¿Explicamos qué son las empresas unicornio? Claro, porque para explicar lo que es una empresa gacela, tenemos que explicar lo que es un unicornio primero. Sí, por favor. Las empresas unicornio son empresas que tienen un poco, un periodo corto en el mercado, o sea, por ahí, menos de 15, 10 años, y que tienen una valoración en el mercado de más de mil millones de dólares, ¿sí? Exacto. Y es un término que empezó a generar un poco de polémica, porque si bien antes era muy bien asociado, es decir, tengo, digamos, dirijo una empresa unicornio, hubieron muchos casos, en Estados Unidos pasó un montón, de unicornios donde valían más de un millón, más de mil millones de dólares, porque había muchos inversionistas detrás poniendo dinero, pero particularmente eso después no terminaba teniendo un retorno en cuestión de dinero, o sea, eran empresas que valían mucho, pero generaban poca ganancia o digamos... No había revenue, sino que tenía que ver con un potencial de... ¿no? Claro, un potencial que nunca veían por ahí materializado, ¿sí? Bueno, un caso muy famoso es el de Teranos, muchas personas acá lo conocerán, si no lo conocen, busquenlo, fue un caso muy famoso, y las empresas gacela, es un nuevo término, que busca hablar también de empresas, por ahí, de entornos digitales, de crecimiento rápido, por eso la gacela, pero que no necesitan tanto capital de inversión, ¿sí? Para comenzar a trabajar, y que además tienen un foco en que ese retorno, ese famoso retorno sobre la inversión sea más rápido. Entonces, claro, lo que se estudia hablaba era que hay muchas de esas empresas acá en Argentina. ¿Por qué? Porque quizás, a diferencia de Estados Unidos, nosotros no tenemos miles de millones de dólares para estar invirtiendo en capital privado, entonces las empresas tienen que lograr generar más con menos, por así decirlo, y por eso también se necesitan nuevos tipos de talento, que es de lo que estamos hablando hoy. Una empresa que vive en Argentina genera revenue, o al menos no pierde, o sea, realmente el mercado de capitales privados, mira, Argentina es muy escueto, tenés que estar en Endeavor, Endeavor que es una de estas organizaciones que invierten en empresas, no es sencillo, digamos, no existe ese acceso al crédito privado que existe en otros países, con lo cual toda empresa argentina que abre sus puertas todos los días, seguro, está generando revenue, o sea, está generando rentabilidad positiva, o sea, o no está perdiendo dinero, o pierde poco tiempo, es interesante nuestro mercado en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces, está bastante claro hasta acá, cuando vos decís negocios digitales y la relación con la transformación digital, negocios, explícamelo, o sea, negocios creo que está como, es una adaptación en español que tiene que ver con el business y no con el negocio de la compra-venta, ¿es así o estoy diciendo? Exactamente, esa es la primera cosa que hay que interpretar, ¿no? Como por ejemplo, si vas a estudiar administración de negocios, vas a ver cuestiones empresariales de toda índole de la administración, por ahí no específicamente con estar negociando o con clientes o con proveedores, que es lo más común. Entonces, trabajar en negocios digitales tiene que ver con generar, ¿sí?, valor por medio de la tecnología, básicamente. Entonces, ese valor lo podés generar por medio de, sí, desarrollar un nuevo producto digital, mejorar productos que ya tenés por medio del comercio digital, como también trabajar hacia adentro, reduciendo costos, mejorando, optimizando los recursos de los que disponés, o sea, existen muchas alternativas. Hay un estudio, que no te lo mandé, pero también es interesante mencionarlo, del MIT, ¿sí?, que es bastante famoso por todo lo que trabajan en investigación, en tecnología, y en este estudio, ellos lo que hacen es investigar, agarran todo un universo de empresas, ¿sí?, alrededor de 2.000 empresas agarran, y las clasifican en dos frentes, y esto para mí es la clave para cualquier persona que trabaje en lo que tiene que ver con tecnología, que es, dicen, nosotros tenemos que agarrar, pararnos en la organización, y mirar puertas adentro, y puertas afuera, ¿sí?, entonces, ¿cómo lo logran? Bueno, diciendo, vamos a separar el impacto que tiene, o sea, la inversión, y la tecnología que utilizan las empresas, mejor dicho, la tecnología que utilizan, y cuánto invierten en mejorar la tecnología, en lo que es eficiencia operativa, o sea, lo que es puertas adentro, y experiencia del usuario, puertas afuera, ¿no? Entonces, es muy interesante el estudio, pero la conclusión a la que llegan es, las empresas que claramente tienen mejor llegada, en cualquier mercado, son las empresas que se preocupan, tanto hacia adentro, como hacia afuera, o sea, que están constantemente mirando ambos frentes, ¿cómo le brindamos una mejor experiencia al usuario? Ok, y eso viene anidado en cómo hacemos las cosas mejor adentro, para que eso no impacte en nuestras ventas, o no impacte en nuestros costos. Clarísimo. Bueno, la verdad que la visión esta me encantó, yo creo que me la voy a apropiar, me parece muy asertiva. Quería que me cuentes, ¿qué visión tienen desde la carrera con respecto, por un lado, a todo lo que es data science, y por el otro lado, con respecto a, todo lo que es inteligencia artificial? Digo en cuanto al desarrollo y la implementación, ¿no? ¿Qué están haciendo en términos académicos, con qué, si el alumno usa o no usa, tal o cual, para entregar un trabajo práctico? No. Sino, en términos de, ¿cómo me vas a preparar a mí, si soy licenciado en negocios digitales, para entender todo lo que es data science, entendiendo que no soy alguien de sistema, ¿no? Sino que soy alguien de gestión, del negocio. Tal cual. E inteligencia artificial. Sí, sí, bueno, esos son temas que se ven dentro de la carrera. Todo lo que tiene que ver con datos, o sea, no nos olvidemos que nosotros por ahí usamos mucho la palabra tecnología, y también se usa mucho la palabra sistemas de información. ¿Y qué suelemos decir cuando hablamos de eso? Hablamos de sistemas. Siempre decimos las personas de sistemas, pero sistemas es una agregación de sistemas de información. Entonces, al final del camino, lo que más trabajan todos los software, la tecnología, es cómo se gestiona la información. Por lo cual, todo lo que tenga que ver con datos, hoy es clave para cualquier negocio. O sea, cómo generamos información, cómo generamos, cómo extraemos valor de esa información, y después cómo la analizamos y cómo la trabajamos para tomar decisiones de negocio. Entonces, todo lo que tiene que ver con datos se explora. De hecho, tenemos materias en todos los cuatrimestres relacionadas con los datos, porque hoy en el mercado es imposible tratar de evolucionar, ¿sí? Como empresa, crecer a nivel, bueno, a nivel clientes, crecer a nivel bueno interno, sin tener información, datos de valor. Y después, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, está muy relacionado con lo que es datos, ¿sí? O sea, la inteligencia artificial tiene su tronco, digamos, en obtener valor a través de los datos, ¿sí? Y después, obviamente, automatizar muchas de las cuestiones que vienen relacionadas, ¿sí? Cuando agarra, digamos, trabajamos con una herramienta que recién vos la mencionabas ahí de manera indirecta, como ChildGPT, lo que hace es eso, es tomar muchos datos en grandes cantidades y procesarlos de una manera eficiente. Entonces, algo que me suele pasar, quizás con clientes con los que he trabajado como consultor, es que por ahí ven la inteligencia artificial como este, como este todo poderoso ahí, digamos, tecnología de la NASA, ¿viste? Todo muy lejano, cuando en realidad, hoy en día nosotros, por empezar, digamos, consumimos inteligencia artificial todos los días. Cada vez que entramos a una red social, hay una inteligencia artificial eligiendo cuáles son los, digamos, como la publicidad que nosotros vamos a ver. Entonces, de la misma manera que nosotros la podemos consumir utilizando un teléfono, las empresas pueden consumirlas, aunque no tengan quizás una empresa muy grande, que no tengan un montón de plata para invertir, porque hoy creció mucho lo que son plataformas que se venden como servicios, ¿sí? En el mercado se la llama SAS y no es la excepción de inteligencia artificial. Plataforma o a SAS en inteligencia artificial, donde por ahí una empresa tiene que pagar simplemente una suscripción, tiene que entrenar al modelo en base a sus propios datos, a los modelos que utiliza esa inteligencia, y a partir de eso obviamente generar, no sé, más ventas o entender mejor problemas que estás teniendo con los clientes. Por ahí cuando tenés un sistema de reclamos y todos los reclamos son difíciles de procesar, porque cada persona te escribe de una manera diferente. Bueno, chatear con personas por medio de algún chatbot. Entonces, digamos, está bueno que cualquier profesional, y nosotros vamos a hacer profundidad en esto en la carrera, pueda saber cómo utilizar las tecnologías en el mercado basadas en inteligencia artificial para escalar su negocio. Al margen de que ellos tengan las capacidades técnicas para programar una inteligencia artificial, obviamente es toda una carrera en sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener de esta y de muchas otras herramientas valor para mi negocio? Me encanta cómo lo explicaste. Nosotros en un conversatorio que tuvimos un martes pasado, ya no recuerdo cuándo, cuando con otro joven talento, el ingeniero Alexander López, hablamos de inteligencia artificial y dijimos, claro, ChatGPT es como que se masificó, se popularizó y puso la discusión en el centro de la escena, pero ya existían muchísimas tecnologías que eran muy transparentes, que no las veíamos, que tomaban decisiones por nosotros, que toman decisiones por las empresas, y están presentes, se usan y uno no las ve, no las ve, no las veía. Esto lo que hizo fue poner la discusión en el medio de la mesa y habría que pensar en algún momento con tranquilidad por qué se hizo de esta manera, qué se buscaba al ponerlo ahí, ¿no? Hay mucho desconocimiento y la verdad es que es una lástima porque hay mucha información disponible. Existen un montón de páginas web que lo que hacen es comparar diferentes tipos de tecnología y ofrecértelas, decir, mira, tenés para esto que buscás vos, tenés estas 15 proveedores, estos son sus pros, estos son sus contras, es cuestión de buscar y pasa con cualquier tipo de herramienta y la inteligencia artificial no es la excepción. Nos ayuda a eso tal cual. Bien, permítime que te pregunte con respecto a el graduado, ¿no? El licenciado en negocios digitales de la Universidad Tecnológica Nacional. Esta persona, quiero que me comentes un poco si existe algún sesgo en cuanto a si se lo prepara para el mercado organizacional o bien se lo prepara para que desarrolle sus propias ideas, ¿cómo tienen pensada esa parte? Digamos, eso cualquiera de nuestros graduados va a poder trabajar en cualquiera de los dos frentes. O sea, sea decir, yo voy a trabajar por una organización y acá, inclusive, todo lo que vemos durante la licenciatura podría ser aplicable para también organismos públicos. Es decir, nosotros lo llamamos negocios digitales, todo lo que tiene que ver con subir la vara tecnológica dentro de nuestra organización es totalmente aplicable para organismos públicos. Pero sí, podría ser tanto una persona que sea, digamos, trabaje en relación de dependencia, digamos, para alguna organización que está en medio de proyectos de, bueno, todo esto, ¿no? Evolución tecnológica, de crecer por medio de la digitalización. Como una persona que se quiera desarrollar como, digamos, como profesional freelance, ¿sí? Que quiera trabajar de manera autónoma. Como un consultor. Claro, tal cual. Como un consultor que quiera trabajar con temas de tecnología en empresas que a veces por ahí se sienten cómodas teniendo esa visión externa. En Argentina, lo que es la industria de la consultoría creció un montón. Porque, bueno, nada, te soluciona bastantes cosas tener a un experto que puedas contratar de manera rápida y empiecen a trabajar con todo entendiéndote a vos, ¿no? Y teniendo un montón de historial para darte la mejor solución. Como también para emprender desarrollando algún tipo de negocio digital, ¿sí? Acá, disculpame por ahí si me voy un poco con las ramas. Hoy justo tuve una visita a un cliente a la mañana que son emprendedores de, digamos, de software en temas de tecnología para optimizar la logística. ¿Sí? En eso trabajan ellos. Ok, ok. Y son un gran ejemplo. Pero me interesó más por ahí presentar como ejemplo un proveedor que tienen ellos, ¿sí? Que me comentaban, ¿no? Y empezamos a trabajar con esta empresa también, así, empresa joven, nueva, que lo que hacen es plantar árboles por cada transacción que tienen sus clientes. Entonces, ellos tienen clientes que son empresas y las empresas dicen, mira, por cada, no sé, por cada remera que te compres, como tenemos un compromiso con el medio ambiente, vamos a plantar un árbol. Claramente la empresa que te vende ropa no va a ir a plantar un árbol, va a contratar algún servicio que se encargue, ¿no? Entonces, esta empresa con la que trabajan ellos es un claro ejemplo porque tienen que desarrollar todo de lo digital. Primero, tienen que poder integrarse con todos sus clientes de una manera directa. No es que te vas a mandar un Excel cada vez que tengo una venta o cada dos días. No sirve, ¿no? Tenemos que integrarnos de manera directa. Tenemos que ofrecer un servicio que sea integral. Si bien un árbol de digital no tiene nada, lo que pasa mucho en esta industria, me comentaban ellos, es que hay empresas que te venden lo mismo y te dicen, sí, yo planto un árbol y después decís, hay 250.000 árboles. ¿Cómo sé que lo plantaste vos? ¿Cómo sé que lo plantaste porque yo tuve una transacción? Entonces, ellos ponen un QR, tienen un número de referencia específico para cada árbol. Internamente tienen que trabajar en hacer todo difusión de manera digital porque están en un lugar del país, digamos, están en misiones, un poco alejados, donde no tienen tanto mercado quizás en las proximidades para trabajarlo. Entonces, fíjate la cantidad, la multitud de diferentes tecnologías y disciplinas que tienen que integrar para dar un nuevo servicio al mercado. Y, bueno, nada, o sea, una persona que trabaje en lo que es, digamos, que quiera emprender en el mundo digital, le va a servir mucho todo lo que es la licenciatura por eso, porque van a ver, como te decía antes, cómo trabajar puertas adentro, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con, nosotros lo solemos llamar operaciones. Y puertas afuera, la experiencia del usuario, cómo entender a nuestros clientes, cómo llegar a ellos, cómo conocerlos, cómo integrarnos con otros servicios, como es este caso, con otros servicios, con aliados, empresas en las cuales quizás ofrezcamos algún producto en conjunto. Bien, bien, bien. Bueno, está claro. Entonces, están trabajando para que pueda esta persona, el graduado, pueda desempeñarse dentro de una organización. No, a ver si, lo digo con mis palabras, si vos coincidís, esa organización puede no tener fines de lucro, podría ser una universidad, podría ser un hospital, podría ser una ONG, podría ser una fundación. Lo importante es trabajar en pro de incorporar tecnología para eficientizar procesos. Podría también desarrollar el rol de que la persona pueda ofrecerse como freelance para trabajar desde afuera en las organizaciones. Mirá, me agendé que deberíamos hacer un programa donde hablemos de la consultoría. Como para poner en blanco sobre negro de qué hablamos cuando hablamos de consultoría. O sea, en el programa este no entra, porque ya es un tema muy amplio. Pero habría que hacerlo, ¿eh? Y después me mencionabas que también trabaja en la parte de el graduado como emprendedor, el graduado como pensando su propio negocio, ¿no? Sí. Esto se toca en varias materias, por ejemplo, temas de product management, que tiene que ver con diseñar productos digitales, ¿sí? O sea, diseñar productos en general, pero más enfocado quizás a lo que son productos digitales. Y tenés una materia de emprendedurismo donde ves todos temas de cómo emprender. Más las materias que tienen que ver con cosas que vos podés aportar a una empresa, mismo las podés aportar para tu propia empresa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con datos. Decís, bueno, lo puedo aplicar en una empresa como lo puedo aplicar para mí mismo y para usarlo y para tener mi propio negocio. Bien, bien, bien. Bueno, está súper claro hasta acá. ¿A esta persona te lo imaginás trabajando como codo a codo con qué personas o con qué roles? Ahí está, esa es la pregunta. ¿Con qué roles te los imaginás trabajando? Bueno, van a tener que relacionarse. O sea, ellos podrían desempeñar roles primero de project manager, como product manager, como, digamos, agentes de cambio por ahí que estén trabajando en algún área, que quiera, digamos, crecer a nivel tecnológico, ¿sí? Por ejemplo, estamos en una empresa grande y estamos trabajando en el área de administración. Y resulta que queremos, no sé, cambiar nuestro sistema de gestión, nuestro ERP. Bueno, esa persona va a tener que relacionarse con proveedores primero, ¿sí? Con las personas que estén implementando ese ERP en conjunto con la empresa. Va a tener que relacionarse con agentes internos, entender su lenguaje, ¿sí? Hablar con personas del área de administración, personas del área de pago a proveedores, personas del área de, digamos, administración de ventas, los que gestionan todos los comprobantes, las facturas, etcétera. Que cada uno habla su propio lenguaje. Y es importante que estas personas, que son agentes de cambio, puedan entender cuando hablan con cualquiera de estas personas, ¿sí? Entonces, van a tener que trabajar con clientes por ahí, con proveedores y mucho con personas, compañeros de trabajo, que va a tener que ver más con el tipo de proyecto por ahí que con algún rol específico, ¿sí? Por ahí van a trabajar con vendedores si quieren mejorar la tecnología para la venta. Por ahí van a trabajar con gente del equipo de, como se les suele llamar ahora, customer success. Si quieren mejorar lo que es postventa para mejorar la retención. Hoy lo que es retención es uno de los indicadores más importantes para cualquier área comercial de ventas. Y nosotros lo que queremos es prepararlos para que puedan estar bien parados en una situación así, donde por ahí te puede salir cualquier color y tenés que poder, digamos, dar respuestas claras, entender y emprender algún proyecto en relación, ¿no? A ver, me respondiste, me respondiste todo, pero además me respondiste también la primer pregunta que era, vos mencionabas que cuando hablamos de transformación digital hablamos de tecnología, personas y procesos, que los procesos eran como, no sé si dijiste la amalgama, ¿qué fue lo que dijiste? El pegamento. Como el puente, digamos, entre la tecnología y las personas, sí. Claro. Y me súper cierra este concepto de agentes de cambio, ¿no? Porque, en general, no todo el mundo abraza los cambios, abraza la tecnología, abraza el hacer las cosas diferente, así sea hacerlo de una forma que te cuesta menos, te genera medio trabajo. Hay como una resistencia al cambio y eso es humano, es natural. Entonces, esta gente va a ir como, eso me encantó, agentes del cambio. Traccionando el cambio, sí. Esa es como una expresión que nos encanta a nosotros. Ser una persona que puede traccionar el cambio, ya sea en una empresa como en un mercado, si estás trayendo algún nuevo producto o algún nuevo servicio. Traccionando el cambio, también te la voy a copiar. Comentame algo que, en general, genera un poquito de incomodidad, pero es la pregunta que está vigente en todos los programas, que tiene que ver con los rangos salariales, con entender si está más cerca de esto o de aquello. Me comentabas en un documento que me compartiste, que hay una diferencia de casi 100% en el mundo, esto es a nivel planeta Tierra, no es Argentina, respecto a, o sea, las personas que trabajan en tecnología, en tech, digamos, cobran un 100% más que el que no. Como que hay un gap increíble ahí, lo vemos todos los días. Te la voy a responder lo más rápido posible, porque estamos ahí sobre el cierre. Sí, esto es una realidad, y yo te diría, en Argentina creo que la brecha es quizás incluso mayor que el 100%. En Argentina es más difícil encontrar esos datos por todo el tema de la inflacionaria, y entonces como que por ahí los datos son un poco más complejos en ese sentido. Pero sí, es una brecha muy grande, y las personas que trabajan en tecnología van a, digamos, tener mejores rangos salariales en diferentes disciplinas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un colega que trabajó como agente de cambio, que te gustaba vos la palabra, en el área de educación. Entonces, él me dice, por ahí, no voy a, digamos, me preocupa que, ¿cuánto voy a ganar? Y decís, no, escuchame, si vos trabajas con todo lo que es tecnología para la educación, por más de que tu foco sea la educación, vas a estar, digamos, en un mejor rango salarial, simplemente porque te estás dedicando más a lo que es el mercado digital y de la tecnología. Entonces, sí, sí, son personas que ganan bastante por la media, bastante por encima de la media del mercado. Pueden, si quieren, buscar, digamos, precios en alguna de las plataformas donde se comparan, pero, pero sí, personas que trabajan como product owners, como project managers en productos digitales, como en proyectos digitales, perdón, como, digamos. Sí, sí, es importante. Salarial es incómodo, es importante. Y más en Argentina. Quedó, quedó, quedó claro, quedó claro. Julián, gracias, muchísimas gracias, sos muy claro. Seguramente la carrera va a ser un reflejo de esta claridad. Gracias por participar, gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a usted por invitarme y gracias a todas las personas que se sumaron para escucharme y escucharnos. Gracias, sí, a todos. Bueno, cerramos entonces este ciclo salida laboral en relación con la licenciatura en negocios digitales. Y el próximo miércoles vamos a ver la salida laboral del posgrado en gestión de proyectos. O sea, el famoso PMP, Project Manager, lo vamos a ver, vamos a tener un experto que nos va a explicar de qué trabaja, cómo, dónde, en qué ámbitos, cómo se incorpora la agilidad a esta industria. Así que nos vemos el miércoles y gracias. Gracias.